Seguimos con Sonia, segunda parte de esta recuperación, ¿qué vendría a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esta Erika, supimos que se llama? Sí, se llama Erika y vamos a intentar revivirla, porque vemos que le ha sucedido algo, tal vez se secó, se deshidrató, le agarró alguna enfermedad. Bueno, lo que nosotros vamos a intentar es recuperarla. ¿Y cómo se recupera? Bueno, vamos a intentar recuperar una planta que sabemos que no está muerta. Cuando nosotros hicimos la torcedura de la ramita, vimos que no estaba seca. Y si nos ponemos a observar más puntualmente, vamos a ver que aún hay unas incipientes hojitas verdes, o sea que están denotando la vitalidad. La forma de darnos cuenta si esto va para adelante o va a terminar tomando toda la planta de la enfermedad, es podándola por encima de esos brotes verdes que salen, haciendo un corte seco, recto. Bien, por encima, si no llego a tener alguna hojita que me marque el punto de corte, no interesa, porque yo a esta altura sé que todavía está vital. ¿Ves que está el tallito verde aún? Perfectamente. Entonces, seguimos con esta práctica. ¿Qué estamos haciendo con esta poda? Bueno, justamente estamos intentando que los nutrientes no se dispersen al llegar hasta acá arriba, porque ya esto es como que está perdido, no tiene sentido que estén acá. Y sí, poner todas nuestras expectativas en estos brotes nuevitos que están buenos por demás. Ahí está. Ahí va. Y así seguís por toda la planta, ¿verdad? Por toda la planta. Entonces, lo que estamos haciendo es bajando el volumen de la planta, ¿sí? Ajá. Ves que están verdes. Claro. Esto quiere decir que está viva aún la planta. Y vamos a focalizar, ¿para qué? Para que todo lo que surja a partir de este corte, venga a alimentar estas ramitas verdes, estas hojitas verdes, que nosotros estamos apostando a que van a continuar con la vida normal de esta Erika.